En el momento en el que solo tengo que gestionar el cambio trasero, o sea, los piñones dentro del cassette, solo tengo que estar moviendo el mando que yo en este caso llevo en el lado derecho. También el hecho de solo tener un plato permite que cuando configuramos el ajuste de la cadena entre piñonera y plato, la cadena trabaje más recta, más lineal. Ya sabíamos que cuando yo tenía varios platos siempre había combinaciones como piñón pequeño, plato grande, cosas así que la cadena iba muy cruzada. Además, en competición, esto se notaba mucho, digo en competición porque hablo de pedalear fuerte, o sea, competición o todo lo que significa ir a tope pedaleando fuerte, si querías hacer un cambio de plato, no de piñón, pero cuando querías hacer un cambio de plato, la cadena saltaba mucho y muchas veces podía causar averías porque se salía la cadena, porque no habíamos puesto un piñón más intermedio para que el cruce de cadena no fuera muy abrupto y cruzaba mucho la cadena y entonces sufría mucha tensión y podía partir cadena. ¡Gracias!